¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Chachee! Aquí en... Rrrrrrrr... Riusplay en un nuevo gameplay de Sims Padretes Y hoy chicos estamos aquí porque si Hoy os he hecho caso Hoy ya he hecho caso Y he hecho lo que queríais Y hemos traído a Timba VK A la serie Así que Rius vamos a ir directamente A conocerlo porque Rius no puede parar No puede parar de querer conocer a A Timba Así que vamos a visitar La residencia de Timba VK Ya estamos aquí, vamos a ver como es Timba, si es guapo, si es feo Vamos a ver que tal está Vamos para adentro, vamos, toca ya la puerta Rius, toca ya la puerta A ver que tal, mira, mira, lo estoy viendo por aquí Ya lo estoy viendo por la ventanita ¿Hola? ¿Sí? ¿Se puede? ¡Hombre! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¡Mira al Timba! ¡Es Timba! Vamos a presentar un graciosamiento porque Timba es muy gracioso ¿Qué tal, Timba? ¿Cómo estás? A ver, a Timba le tiene que gustar los chistes Tiene que gustar los chistes, así que Sí, sí, se llevan bien, se llevan bien No quiero ver la tele Quiero hablar con él, quiero hablar con él Elogiar la casa, la casa la verdad que es muy bonita Una casa bonita, una casa grande Está bien, está muy bonita la casa Le elogiamos la casa Quiero que hagamos una cita hoy con Timba Contar chiste de palos A ver, un chiste de palos Se llevan bien, se llevan bien de momento, ¿eh? A ver, ¿dónde va el Timba? ¿Dónde va el Timba? ¿Timba, ya te has cansado de mí? ¿Timba, ya te has cansado de mí? ¿Va a hacer algo de comer? ¿En serio? Ahora es para mí, ¿no, Timba? Timba, yo también quiero comer Uy, madre mía, qué torpe Se le ha caído la tostada Eh, Timba, yo también quiero comer algo ¿Puedo hablar con él mientras? A ver Unirse a cocinar Vamos a unirse a cocinar Eso, 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 eso Vamos a ir a darle a cocinar Porque yo creo que es un poquito patoso Ah, ya está, ya ha terminado la cocina Ya está Eso es lo que quería cocinar Ah Eso es lo que se ha hecho Se hace un sándwich Pero para él solo Y se lo va a comer en el sofá tan tranquilo Bueno, vamos a seguir hablando con él Eh Permi... Imitar a las sirenas Contillear sobre los vecinos Vamos a contillear sobre Trollino, por ejemplo Vale No quiero ver la tele Quiero hablar con él Preguntar por procesión ¿A qué se dedica la Timba? Vamos a hacer aquí algo amistoso De... Cariño Le vamos a dar... Le vamos a dar cien, cien, cien dólares Le vamos a cien dólares a Timba A ver qué le parece Timba, te voy a dar cien, cien dólares Toma un regalito Para ti ¡Uh! Moneditas Tan cuestao, eh Claro que sí El ojo sincero Vamos a elegiarle Hemos perdido cien dólares Pero no pasa nada Vamos a elegiarle a Timba Decirle Timba, eres muy guapo Pero por qué os sentáis No os sentéis Qué pesados Todos los ratos sentados Chachichuni Le ha gustado Vale, vale Le ha gustado Vale, se llevan bien Se llevan bien Timba y Reus, eh Así que lo que vamos a intentar hacer Ahora es viajar Vamos a intentar viajar Con Timba A algún sitio A pasárnoslo bien Tenemos por aquí Una biblioteca, ¿no? Un gimnasio No creo que el gimnasio Sea el mejor sitio O un museo Vamos a ir al club nocturno Con Timba Vamos a ir con Timba Con Timba Chiribiki A ver si Timba quiere venir conmigo Como me diga que no Me parte el corazón, eh Timba, por favor Vente conmigo Al bar nocturno Vamos a tomarnos algo allí Tranquilamente los dos Ha venido conmigo Sí, ha venido conmigo Eh, ¿qué pasa? Cotillear Vamos a cotillear Vamos a cotillear Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, 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 vale Timba ha venido conmigo Así que está guay Se están haciendo amigos Perfecto Pues vamos a pedirnos una Una Oh, vamos a pedirnos una Una copita o algo, ¿no? Aquí en el bar, en el bar Aquí Pedir No, pedir comida No, pedir bebida Bebida, bebida Para Timba oveca Le vamos a pedir una bebida A Timba oveca A ver qué tal Vale, nos sentamos aquí Y espero que entre Timba ahora Nos hemos gastado 20 dólares En la bebida Timba, más vale que te guste Más vale que te guste La bebida Timba, ¿dónde va? ¿Dónde ha ido Timba? Se ha ido fuera Oh, es nuestro momento Es nuestro momento Te he dejado hablar con este ¿Qué? Se ha dormido Se había dormido Que dormilón Se quedó todo el rato durmiendo Pero, ¿por qué te bebes tú La bebida de Timba? Si te la hemos pedido Para Timba, no para ti Bueno, Timba viene por ahí Timba viene por ahí Ah, vale Mira, mira, mira Vale, vale, vale Sí, sí, sí La bebida se la toma Timba Perfecto Eh, lo hemos hecho bien Vale Le vamos a dar Le vamos Mentir Invitar Tener una conversación profunda Vamos a tener una conversación profunda Con Timba Ahí, siéntate Siéntate a su lado A su lado Eso es Siéntate a su lado Siéntate a su lado Esa es Perfecto Perfecto Y ahora vamos a Romántico Coqueteo Elogiar aspecto Me la juego Me la juego todo con esto, eh Le vamos a decir que es muy guapo Le vamos a decir que es muy guapo ¿Te ha gustado? Gusto esto que tiro todo Las botellas Le ha gustado Le ha gustado Ligar Vamos a ligar con él Lo siento Timba por lo que estoy haciendo Pero Uy 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 Uy, que el ritmo es real Uy, que ¿Dónde vas? ¿Cómo que una cama? ¿Cómo que una cama? Que se va a dormir Que se va Que se va a dormir otra vez ¿En serio? Timba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira aquí Que se duerme Y se ha dormido Que se ha dormido Vamos a despertarlo Vamos a despertarlo ¿Dónde estoy? Aquí estoy viniendo Estoy viniendo Timba, por favor, despierta Despertar Vamos a despertarlo Timba, por favor Despiértate No puedes estar durmiendo Aquí en la calle Timba Oye Despierta Claro que sí Claro Alegra del día Vamos a alegrar del día Nos sentamos aquí Los dos juntos en el banco Es como Algo súper romántico Está pasando Es como súper romántico Todo Pero que no Pero ¿Cómo que Rius se va a dormir? Que no te duermas tú Que necesito hablar con Timba Timba, ven aquí Romántico Coqueteo Preguntar sobre soltería Vamos Pregúntale Rius No duermas más Vamos, por favor Tenemos que conseguir ligar con Timba Hasta hoy En este episodio Tenemos que conseguir Un beso de Timba Tenemos que conseguir Un beso de Timba Se ha enterado De que Timba Está soltero Bien Timba está soltero Vamos a darle como es Lo del día Y vamos a ir Romántico Intimidación física No Coqueteo Intercambiar número de teléfono Vamos a ir poquito a poco Con Timba hay que ir poquito a poco Que se estresa muy rápido Ha dado su número de teléfono Me lo ha dado Me lo ha dado Me lo ha dado Me lo ha dado Perfecto Más Romántico Coqueteo Usar frase de ligoteo Sí 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 Esto está funcionando Esto está funcionando Gente Estamos Estamos ahí Estamos Besar las Ligar Vamos a darle a ligar Vamos a darle a ligar Uy 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 Esto se está poniendo interesante Gente Ryus y Timba están ligando A ver Besar las manos ¿Nos la jugamos? Vamos a darle a besar las manos ¿Me va a dejar Timba darle un beso a las manos? ¿O me va a dar una hostia? Oh Me ha dejado Sí Me ha dejado Intentar besar bajo el muerda ¿O eso qué es? Vamos a intentarlo ¿Tú qué piensas en Timba? Quita Pero no No le puedo besar bajo el muerda O quiero besarle ¿Cómo que despedirse? No, despedirse no Adoptar pose sexy Es lo que queremos ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No me deja Bueno Pues yo creo que lo mejor va a ser despedirse de Timba Uy Da el primer beso Da el primer beso Le vamos a dar un beso Le vamos a dar un beso Le vamos a dar un beso Y Le vamos a dar un beso Le vamos a dar un beso Le vamos a dar un beso